La filarmónica vuelve a su casa Megadeth en Argentina 22 de agosto, Luna Park Nueva función, 23 de agosto Anticipadas por Ticket Portal y sus puntos de venta Megadeth en Argentina 22 de agosto, Luna Park Nueva función, 23 de agosto Anticipadas por Ticket Portal y sus puntos de venta Megadeth en Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!